Fonzi Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Fue de que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Fue de que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo Y no hay nadie que te quiera como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ey, báilalo, báilalo Oh, sí Ey, ey, ey Ozuna Yeah Oh, no Oh, no Dímelo y Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Oh, oh, oh